Bien, nos encontramos con José Cuello con una nueva propuesta, ¿no? Venías trabajando ya tiempo atrás del tema de los cementerios, en este caso del Partido Pilar, y bueno, esta linda noticia, ¿no? Que fuiste convocado para participar en la guía de Cementerios de la República Argentina. Contamos cómo surgió esto y esta idea que venís trabajando desde hace tiempo. Bueno, primero Javi, muchas gracias por esta oportunidad otra vez de comentar estas cosas lindas que me toca hacer, ¿no? Que a veces la vida me pone en el camino, y vos sabés que a través de mi recorrida por los distintos pueblitos y en búsqueda de determinadas cosas que uno va encontrando en esas historias por contar, como por ejemplo en mi programa Pueblo a Vida, bueno, fui descubriendo los cementerios, las estructuras, a tal punto fue que estuve en Epecuen, estuve también en el Cementerio de Azul, haciendo un programa especial donde Francisco Salamone, el llamado arquitecto de las Pampas, que trabajaba con su monumentalismo, con su art de joy, que dejó unas obras impresionantes, ¿no? En estos lugares que uno dice, che, pero un cementerio me da miedo los muertos. A ver, hay mucho arte, hay mucho para descubrir, más allá de entrar a ese lugar con el respeto que se merecen, para ser admirados, ¿no? Entonces a partir de ahí, y a través de una colaboradora, una colega allá en Azul, que es Priscila Keaimo, que es una conductora de radio y de turistas, bueno, hicimos un programa excelente sobre Francisco Salamone, sobre el cementerio de Azul, y a partir de ahí me quedó como el gustito, ¿no? Además visité el cementerio de trenes, como el de Mechita, pero digo, siempre me quedó eso, de ir descubriendo, y en un momento, a través de Priscila Keaimo, me contactó con María Laje, una entendida del tema, que había decidido crear, ¿no? Porque, es decir, uno piensa en un cementerio, como te dije recién, en un lugar, no sé, de pena, de desolación, y al contrario, yo creo que los cementerios tienen mucha vida, porque es honrar a esas personas que están ahí, ya sea con las estructuras monolíticas que hay, con las bóvedas, ¿no? Es muy interesante todo eso, que es un poco el paso del tiempo que se va acumulando, y fue allí que, a través de Priscila, me contactó con María Laje, que es esta señora que en Málaga tuvo una idea hace un par de años, y dijo, bueno, vamos a hacer una especie de guía turística de los distintos cementerios importantísimos de la Argentina. Entonces, se realizó una primera edición, y bueno, ahí se empezaron a sumar muchas otras propuestas, y es ahí donde, en este hablar con la genia de María Laje, fue decirle, mirá, vos sabés que a mí me encanta el tema de las estructuras, y en mi pilar tenemos un cementerio municipal muy importante, donde hay mucha historia, y le empecé a contar, y cuando le conté todo lo que había, desde la tumba más antigua, hasta llegar a la famosa Cruz de Francisco Salamone, que fue construida precisamente en el año 1938, que adentro tenía un tanque de agua, que quedaba sobre una, la que es ahora la entrada lateral, y que fue demolida, lamentablemente, por una cuestión estructural, entonces, ahí nos quedamos sin ese monumentalismo de este importante hombre, de este importante arquitecto, y pasó a tener nuestro cementerio de pilar un estilo colonial, pero eso creo que cautivó y me permitió escribir y salir a competir un poquito, ¿no?, con otros cementerios hermosísimos que hay, históricamente, culturalmente, en todo el país. Así que, el cementerio municipal de pilar va a estar representado por un artículo que va a formar parte de la nueva edición de la guía de cementerios de la República Argentina, que va a ser de distribución gratuita, y que cada uno puede descargar, y por ejemplo, si yo voy, no sé, digo, a San Dungatay, ¿no?, una localidad de la provincia de Buenos Aires, por ahí una obra espectacular, un cementerio digno de ir a visitar, por lo arquitectónico, ¿no?, y así, y el día que vean que están cerca de pilar, se pueden acercar y hacer un recorrido, si bien es expuesto a lo que uno puede llegar a hablar, en una guía, básicamente, interpreté, por ejemplo, a ver, la tumba más antigua, conté la historia de la tumba de Tibor Gordon, ¿no?, que es una de las más visitadas, y que siempre está reluciente, porque evidentemente, después de su muerte, sigue habiendo gente que lo sigue apreciando, después, por ejemplo, a ver, de José Faderqui, que tenemos la tumba de José Faderqui, y un recorrido que, sin duda, me parece que me quedó chico, con lo cual, al margen de tener el honor de representar a Pilar en la guía de cementerios de la República Argentina, creo que voy a hacer algo más extenso y a escribir algo como se merece, para contar todas esas historias que nos han quedado, o que quizás los propios pilareses no conocemos. Sí, cementerios que, a nivel turístico, es muy importante, ¿no?, siempre, cada pueblito tiene eso, ¿no?, y cada uno tiene su historia. En este caso, Pilar, allá Lorenzo López, al final de Lorenzo López, tiene un cementerio en donde hay mucha historia. Y bueno, está bueno que lo hayas podido meter en esta guía para que más gente pueda conocerlo, ¿no? Exacto, si están cerquita de Pilar, que se den una vuelta, y que con mucho respeto, como siempre digo, porque es un lugar de eterno respeto y descanso, puedan pasar a conocer esas historias, como por ejemplo, la de la princesa europea, que hay una tumba olvidada, ¿será verdad?, ¿será mentira? Muchos documentos se perdieron en un incendio de la municipalidad, allá por la década del 70, y mucha información se perdió, con lo cual tuve que hablar con conocidos pilareses que realmente saben de eso, Osvaldo, bueno, hablar con mucha gente, con vecinos del cementerio, que también te pueden aportar cosas que por ahí en los escritos no están, ¿viste? Entonces, me gustó esto, y me sobró tanto material, que digo, algo tengo que hacer a nivel local, así que, sin duda alguna, más allá de colaborar con esto, de estar presente en Pilar, bueno, tratar de resaltar, y tengo una idea muy loca que después se las voy a contar, que tiene que ver con eso, con poner en valor nuevamente todo el tema de estructura. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el arquitecto Francisco Salamone hizo el Palacio Municipal de Escobar, pero ¿qué pasó? No lo pudo terminar. Hará un par de años, la municipalidad decidió terminar la torre, ponerle el reloj, y así completar esa obra, ¿no? Entonces digo, qué lindo sería volver a poner en valor todo esto. Entonces, también estoy haciendo un proyecto un poco lindo, que va a ir formándose con el tiempo, y que va a aportar a eso, a poner en valor determinadas cosas que tenemos en Pilar. José, también lo que podemos ver, hay algunas fotos, como te gusta sacar, alguna imagen, alguna foto linda también. Yo te voy a dar un adelanto, para que la gente entienda, tuve que hacer un trabajo de restauración, con la única, dos fotos que había, de esa cruz, que la gente no se imagina lo enorme que era, entonces lo que hice fue, restaurarla digitalmente, colorearla, o darle color, para que la gente entienda un poquito, ¿no? Cómo se veía hoy, si estuviese ahí, y compararla con el actual pórtico, por la entrada, o sea, por la entrada lateral. Así que, ese es un gran trabajo de restauración, que va a estar presente en la guía, y que también va a servir para que los pilarenses entiendan cómo era el antes, y el después, y por qué se demolió, y por qué hoy no está ahí. Entonces, creo que también el hecho de generar intriga, hace que uno vaya y quiera más información. Entonces, también es bueno para nosotros lo mismo.